Hola, ¿cómo están? Vamos a solucionar un problemita que corresponde al tema de descuento porcentual o algunos conocen también como descuentos únicos, o algunos también tienen problemas de aumentos únicos, ya, de aumentos únicos. En este caso vamos a tener un problemita de descuentos únicos, pero también, ¿no?, pertenece a la unidad 1, ya, un problemita siempre importante, que siempre hace su presencia en los exámenes de la asignatura. Bien, estimados amigos, tenemos el problema. Dice, el hermano mayor de Pacolo desea vender una camioneta a precio de 90.000 soles para viajar al matrimonio de su primo hermano que se realizará en Guantayacucho. Para que le compren rápido, hace tres descuentos sucesivos del 5%, 10% y 5%. Calcula el descuento único, ve el nuevo precio. O sea, hay que calcular también el nuevo precio. Para descuentos únicos, ustedes sabrán, ¿no?, la formulita que vamos a hacer directo en este caso, ya, vamos a hacer directo, vamos a empezar a solucionar la pregunta A. Listo. Cuando te habla de descuento único, estimado amigo, solamente pones así, descuento único, ve, va a ser igual. Vas a poner en este caso 100, observe, esa es la fórmula, 100, ya, copie por ahí, 100, ve, menos, en este caso, menos. Pero aquí tienes que poner una raíta porque tienes que hacer la diferencia, ahí está, por favor, ahí está, más o menos hasta ahí, ya vamos a tener, listo. Pero en esta parte vamos a poner 100 menos el primer descuento, en este caso sería el 5%, pero solamente hay que poner 5 por ahí. Y luego el siguiente, también 100, mira, la formulita nos indica así, menos 10, porque tengo 10% en esa parte. Y luego también tenemos 100 por ahí, menos 5, ve, ahí está, menos 5, listo, ahora sí. Pero como tenemos 3 descuentos sucesivos, aquí en el denominador tienes que poner 100 exponentes, suponiendo que era n descuentos sucesivos, aquí era entonces n menos 1, pero como tenemos 3 descuentos, aquí vas a poner 3 menos 1, ya está. Profe, una consulta, si tenemos 5 descuentos sucesivos, aquí vas a poner 5 menos 1. Toda esta parte en función de porcentaje, estimados amigos, listo, en función de porcentaje. Entonces ya tenemos prácticamente el descuento único, solamente nos falta efectuar. Usted sabe muy bien de que aquí, a ver si continuamos en esa parte, ahí está, igual, mire, vamos a poner 100, como está en el anterior, menos, ahí, ya, pero ahí vamos a poner un poco directo ya, a ver cómo estamos, a ver un poquito, que ahí no me ayuda bastante la recta, ya está, vamos a empezar por ahí, a ver, por aquí, listo, a ver, por aquí, ya está, más o menos. Aquí vamos a tener 95, que ustedes saben, porque 100 menos 5, 95, por, pero tienes 100 menos 10, que va a ser 90 en esa parte, pero también vas a tener ahí 95 nuevamente, porque 100 menos 5. Abajo tienes, en este caso, 3 menos 1 va a ser 2, pero ese 2 era como que tengo 100 al cuadrado, pero ese 100 al cuadrado, por estrategia, lo voy a hacer 100 por 100, ¿para qué? Para simplificar, ahí tengo 100 al cuadrado, pero estoy escribiendo así, para simplificar, listo, en función de porcentaje, quiero calcular el descuento único, estimado amigo, listo, a ver por ahí, vamos a cambiar, a ver el color importante por ahí, simplificamos, estimados amigos, ustedes dicen cerito con cerito se van, ahí está, pero también podemos hacer quinta de 95, ¿cuánto es? Entonces, quinta, ahí sería 9, aquí sería 19, ¿ve? Quinta de 95, 19, pero quinta de 100, ¿cuánto sería? 20 por ahí, ¿ve? Listo, pero aquí también vamos a hacer el siguiente, quinta de 20, ¿cuánto sería? 4, pero aquí vamos a poner quinta todavía, ¿cuánto sería? 19, ¿ve? Ya no podemos más simplificar, porque arriba tengo 19, tengo por 9, por 19, y abajito tendríamos 40. Entonces, cuando dividimos esa partecita, ya, ustedes tienen que utilizar su maquinita, o multiplicar pasito por paso, y luego dividir, en este caso, ¿con cuánto, estimado amigo? Vamos a multiplicar ahí, ¿no? Abajo va a ser 40 y arriba, 19 por 9, por 19. Entonces, cuando multiplicamos en esa partecita, ¿cuánto nos va a resultar? A ver, nos va a resultar 81, vamos a indicar ahí, 81 coma, observe, 225, 225, ahí está. Cuando tú restas 100 menos 81 coma, 225, nos va a resultar, estimado amigo, ahí, a ver, vamos a calcular ahí, 18, a ver, 18 coma, mire tranquilamente, coma, todavía 775, 775, 775%. Estimados amigos, este es el descuento único, es decir, ya, la camioneta va a tener un descuento de esta cantidad, al precio que está indicando, en este caso, a 90 mil soles. Entonces, ahora viene la respuesta a la pregunta B, ¿ya? Dice el nuevo precio, vamos a poner N sub pena a más. El nuevo precio, ustedes saben muy bien de que el precio original era 90 mil, ahí está, 90 mil, mire, jóvenes, por ahí 90 mil, vamos a restar esa parte, atención jóvenes, el 18% aplicado así, 18, mire, observe, coma, 775, pero hay que poner en esta oportunidad así, mira, 6%, pero ¿a quién vamos a aplicar? Al precio, en este caso a 90 mil, mire lo que está haciendo, ahí está, ya está. Pero sigue usted escribiendo en esa parte, dices tú, 90 mil, mire, 90 mil en esa parte, 90 mil, menos, estoy descontando ahora. Pero usted sabe muy bien, 18,775, mire lo que estamos haciendo, ¿entre cuánto? Sabe usted cuando hay porcentaje, entre 100, entre 100, pero de 90 mil. Ahí está, jóvenes, 90 mil en esa parte, ¿listo? Lo único que tienes que hacer ahí es simplificar los ceros, ¿no? Los ceros. Entonces vamos a simplificar dos ceros por ahí, dos ceros por ahí. Entonces aquí tienes 900 que queda multiplicado con 18,775. Finalmente, ¿cuánto obtendríamos, estimado amigo? La respuesta ahí va a ser tranquilamente, efectuando toda esa parte, ¿no? Con tu maquinita empiezas a calcular 90 mil, menos 18,775, multiplicado 900, vas a tener 73. 73, 102, mire lo que estoy haciendo, ya está, hemos calculado ya la respuesta, coma 5, ahí está. Pero, ¿cuánto va a costar la camioneta entonces? Entonces, inicialmente el costo era 90 mil, pero como el descuento era, en este caso, el 18,775%, aplicando esa al 90 mil, ahora tiene 73,102,5. En este caso sería soles y centavos, ¿no? Entonces, por aquí, esta sería el precio último de la camioneta que le van a comprar, después de los descuentos sucesivos. Pero también aquí, esa es una forma de calcular. Puedes tú calcular también de la forma siguiente, o dices, ve, una forma que se puede calcular directamente. Así, amigos, mire, observe, así, así, vamos a ver, vamos a poner aquí el colorcito recomendable. El nuevo precio también va a ser así, observe, como te dice ahí, descuento único, 5%, pero vas a descontar de 100. Entonces, sería 95%, pero 95% se escribe entre 100, mira lo que estoy haciendo. Por, ahora el que sigue, 10%, 100 menos 10, 90, mira lo que estoy haciendo, la regla práctica, 90%, pero cuando te dice por ciento hay que dividir entre 100. Ahí está, entre 100. Por, pero también igual, 5% el último, pero eso será 100 menos 5, será 95%, y eso es de quién, jóvenes, de, en este caso, abajo 100. Bien, pero esto de 90 mil, jóvenes, ve, porque ese es el precio de la camioneta original, ahí está, 90 mil. Lo único que tienes que hacer es simplificar ahí, estimado amigo, simplificando cómo vamos a obtener en esa parte, estimado amigo. Tú dices, mira, cerito, dos ceritos se van, ve, dos ceritos, pero vamos a cambiar otro colorcito que podría ser, por ejemplo, negrito. Estos dos ceros también con estos dos ceros se van, ya ve, listo, pero también aquí estamos observando el siguiente, estimado amigo. Tengo un cerito por acá, un cerito se van, ve, y digo aquí, a ver, quinta, ¿cuánto sería aquí? Quinta de 95 es 19, ve, pero quinta de 10 es 2. Ya no puedo más, porque mire, ya no tiene mitad arriba, 9 no tiene mitad, 95, 9 tampoco, 19 tampoco, pero 2 sí puede tener mitad, pero no hay mitad del de arriba, solamente aplicas tu calculadora y obtienes igualito la respuesta, estimado amigo. Mire, 73 mil 102, ese es el precio, con 50 centavos inclusive, ve, la camioneta, el precio. Después de descontarle esos descuentos sucesivos que nos están indicando, estimados amigos. Bien, terminamos de solucionar el problema planteado que corresponde a descuentos únicos, ¿no? De hecho, el tema general es porcentajes. Estimados, alguna consulta, siempre no duden en escribir al correo institucional ediego.continental.edu.p. Hasta el próximo video. Gracias.